¿Qué es lo que vamos a ver? Primero vamos a ver un mapa mental que nos va a dar una visión global de todo lo que vamos a ver en el tema. Prácticamente la explicación se va a basar mucho en este mapa mental y luego ya iremos viendo un poquito el resto de apartados, que serían las estrategias que podemos seguir, las copias de seguridad. Luego lo que sería hacer el respaldo, hacer primero la copia de información que en un futuro puedo llegar a necesitar y el último apartado sería el tema de la recuperación. Ya a principio de curso hemos tratado lo que son las copias de seguridad y para qué nos sirven, ¿dónde la englobaríamos? ¿En qué tipo de seguridad la englobaríamos? ¿Es preventiva o es reactiva? ¿Os acordáis que estuvimos hablando que obviamente tenemos que hacer una prevención porque las copias, lo que es la copia de la información previa, la tenemos que hacer antes de que pase algo porque si lo hago después ya no me sirve para nada. De hecho puede que ya no tenga ni siquiera la información, ¿vale? Pero la parte en la que realmente recuperamos la información es posterior a un desastre. Entonces, ¿para qué nos sirven? ¿Para qué crees que nos pueden servir las copias de seguridad? ¿Para recuperar la información por si la he perdido, por si se ha modificado, por si no estoy seguro si alguien me la ha modificado, ¿vale? ¿Y en qué casos puedo haber perdido yo, me pueden haber modificado la información? Pero si, por ejemplo, ese corte de luz hace que se me rompa un disco, ¿vale? Toda la información que tenía yo en la copia de seguridad la podéis recuperar. Ojo, la información desde la copia de seguridad, la última copia de seguridad que hice, hasta el momento que se ha roto el disco, ya por este método ya no lo podéis recuperar. ¿Vale? ¿Está claro? Eso lo veremos un poquito más adelante. Vale, pues lo que os estaba comentando, aquí vamos a hablar un poquito de estrategias que podemos seguir a la hora de realizar las copias de seguridad. Todo lo que tiene que ver con el tema de hacer la copia de los datos y luego, en el caso de que tenga que recuperarlo, que lo mejor es que nunca tuviésemos la necesidad de recuperar la información, pero normalmente sí que llega un momento que lo necesitaremos, ¿vale? Que sería esta parte de ahí. En cuanto a la estrategia, vamos a dividirlo en tres apartados. O sea, ¿quién gestiona? ¿Vale? Todo el tema de las copias de seguridad, los soportes sobre lo que los estamos volcando los datos, ¿vale? Y luego, de todos los datos, de toda la información, qué es lo que me interesa quedarme, ¿vale? Como os dais cuenta, digamos que todos estos que estamos hablando aquí también podrían hablarse, tanto en respaldo como en recuperación. Entonces, lo que he hecho ha sido sacar un factor común. Todo lo que puede hablarse, tanto aquí como aquí, digamos que lo he puesto en la parte de estrategia, ¿vale? Bueno, pues nos centramos en el tema de la gestión. Quienes creéis que pueden llevar a cabo el tema de la copia de seguridad, ¿vale? En cuanto, no estamos hablando ahora de personas, sino qué parte del sistema puede llevar la copia de seguridad. El año pasado, ¿cuál visteis? ¿El sistema operativo? ¿No? Lo he llevado al sistema operativo, ¿vale? Que sería esta parte de aquí. Muchos sistemas operativos ya llevan integradas herramientas para realizar esas copias de seguridad. Claro, y luego para volcarlas si es necesario, ¿vale? ¿Qué otro ejemplo visteis? Aplicaciones, ¿vale? Por ejemplo, Clonecilla. O cualquier otra que pudieseis utilizar para hacer copias de carpetas. Clonecilla hace copia del sistema o de particiones enteras o de lo que sea, ¿vale? Entonces ya tenemos sistema operativo y tenemos aplicación. Y luego, incluido aquí el sistema autónomo. ¿Cómo se os ocurre que podríamos utilizar el sistema autónomo para gestionar las copias de seguridad? Bueno, este sistema sería, yo cojo un pendrive con un Ubuntu, cualquier distribución Linux, o distribuciones Android, que ya hay para hacer copias de seguridad, lo pincho en el ordenador, en vez de arrancar el sistema que está instalado en el disco duro, arranco el sistema que está en el USB o en el CD o lo que tenga, ¿vale? Y desde ahí yo ya puedo acceder, ¿dónde? A los datos de los discos, ¿vale? Esto, digamos que no lo utilizaríamos como una estrategia continua de recogida de los datos. ¿En qué momento creéis que sería, digamos, aceptable o conveniente hacer esta práctica? Vale, muy bien. O sea, no arranca el ordenador por temas software, por ejemplo, por el sistema operativo, que por la razón que sea no está arrancando, ¿vale? Yo, en ese momento, digamos, que he despistado alguna de estas otras estrategias de hacer la copia de seguridad, o no la he despistado, pero hace un día que yo no sé, que no se ha hecho una semana, que no se ha hecho la copia de seguridad y lo último no lo tengo copiado, ¿vale? Entonces, ¿qué intentaré hacer? Cogeré el live, lo pondré, cogeré la información que hay ahí, me lo guardo en un disco duro externo que haya pinchado o qué puedo hacer también por la red, mandarlo a otro sitio. ¿Está claro? Más o menos, ¿vale? Por ejemplo, el... A ver, Clonecia Server también entraría... Podría entrar también en esta opción, ¿vale? Más o menos, lo tenemos claro. Las distintas estrategias que podríamos... Bueno, ¿quién gestionaría las distintas estrategias que podemos hacer para las copias de seguridad? ¿Verdad? Vamos al soporte, pues. Vale. Ahí he puesto soporte, lo dividiríamos en lo que sería la red y el local, en el propio dispositivo. ¿Vale? Vamos a empezar por el que menos me gusta, que sería el local. ¿Por qué pensáis que es el que menos me gusta? ¿Dime? ¿Si pasaría el informe de algún ordenador y no va a ser un grano? Vale. Por supuesto, la copia de seguridad nunca la voy a hacer en el mismo disco duro. Eso está claro, porque si se me fastidia el disco duro, ¿vale? ¿Sí o no? ¿Lo podría hacer en otro disco duro interno también del ordenador? Podría tener un poquito más de ventaja porque se me rompe un disco, pero no tiene por qué romperse el otro. Pero si se quema el ordenador, si tengo un incendio, ¿no? Me lo roban, no te van a dejar. Espera, le voy a dejar ahí el otro disco para que tenga la información. ¿Vale? ¿Qué más puede pasar? Pues que si hago la copia ahí, lo dejo ahí pinchado, lo dejo montado y resulta que me entra un virus de estos que lo que hacen es encriptar la información para luego perder un rescate. ¿Cómo se llamaban? Muy bien. ¿Vale? Entonces, ¿qué pasaría? Pues que esa parte de ahí también me la encriptaría y no me serviría de nada, esa copia de seguridad. ¿Vale? Entonces, los soportes locales en medios internos lo he puesto ahí simplemente para criticarlos. ¿Vale? Medios externos. Locales, pero externos. O sea, yo tengo un disco duro externo USB o cualquier otro puerto, ¿no? Y lo coloco y hago la copia de seguridad. Coloco, hago la copia de seguridad y luego me la guardo. Me toca hacer otra copia de seguridad. Lo coloco, tal, me la guardo. Uy, hoy tengo prisa. Lo coloco, pero me la dejo ahí. No lo quito. ¿Vale? ¿Qué pasa si cumplo con lo que tengo que hacer y lo voy guardando en un cajón? Pues si lo guardo en un cajón y me roban, mirad, a dos cajones. ¿Vale? ¿Qué puedo hacer para evitar esto? Dilo en vos alta. Claro. Llevártelo. Entonces, tú puedes tener como dos... Tú lo llevas a tu casa, te lo dejas ahí y luego tienes otro disco duro, juegas con dos o tres discos duros. Te lo vas llevando, que lo pierdes un día por ahí, aún te queda el que tienes en casa. ¿Vale? ¿Por qué en casa y no en la empresa o en la oficina? Porque tiene que tener que tener los dos discos. ¿Por? Porque tiene que tener que tener los dos discos. Y no se venga a robar. Exactamente. Si me entran a robar, a lo mejor lo escondo bien, bien, bien y no me lo encuentran. ¿Vale? Pero, ¿y si se quema la oficina? Lo pierde otro lado. ¿Vale? También por ahí hay cajas fuertes que las podemos utilizar para guardar las copias de seguridad, incluso inifugas, cajas fuertes inifugas, que hasta cierta temperatura conservarían lo que hay dentro. ¿Vale? Y por ese lado, digamos que evitarías tener que sacar la información de tu empresa con el consiguiente riesgo que eso conlleva. Porque, si imaginaros que yo me voy en taxi a casa y me dejo ahí el disco duro. ¿Qué problema tendríamos? ¿Dime? Que cualquiera se lo puede encontrar y cualquiera puede investigar a ver qué hay allí dentro. Para evitar esto, ¿qué haría? Una vez lo he perdido, ¿vale? Ya no puedo evitar perderlo porque no es una cosa que haces consciente, ¿no? Pero, ¿qué podría hacer previo a eso para evitar que, si yo lo pierdo, que alguien pueda ver lo que hay dentro? ¿Dime? Entonces, una contrasenada de información quiere decir que la tengo cifrada, la tengo encriptada, ¿vale? Entonces, cuando yo hago la copia la hago encriptada, ¿vale? Si alguien se la encuentra o me quiere robar la copia, es más difícil que luego consigan averiguar lo que había allí, ¿vale? Porque fijaros que si, en el momento que tengo una copia de seguridad de algo, estoy dando más facilidad para que alguien me robe los datos, porque ya tiene dos objetivos, el original y la copia, ¿sí o no? Entonces, la copia siempre encriptada, ¿vale? ¿Sí? Vale, entonces, ya hemos hablado de los medios locales, he dicho que son los que menos me gustan, pues, luego, ¿cuál sería? la red, ¿vale? Entonces, yo puedo hacer las copias de seguridad a través de mi red de área local y eso, ¿qué ventajas me puede ofrecer? ¿Cuál era el problema de antes? Coge el disco, saca el disco, pincha el disco, montalo, tal, ahora lo guardo, lo puedo automatizar, ¿vale? Sí que es verdad que las aplicaciones, el de Yadu, por ejemplo, que es el que utilizo yo en casa, él te avisa cada día, le he puesto yo que cada semana me avise, entonces, me avisa, copia de seguridad retrasada, pincho el disco, lo pongo, ya no tengo que hacer nada, ya está, pero tengo que pinchar el disco y tengo que quitarlo. Si lo hago por red, mientras yo tenga el otro servidor levantado, ¿vale? Bueno, incluso si estuviese estando apagado, se podría automatizar también para que se levantara bien porque lo programemos, bien porque le mandemos el web con LAN, ¿sabes lo que es el web con LAN? ¿vale? Entonces, podríamos hacerlo, lo tengo en red y ya no tengo ningún, ninguna historia, ¿vale? Lo mejor, la automatización. ¿Que me pueden esnifar por la red? Si lo llevo cifrado, me ahorro ese problema, ¿vale? ¿Qué problema podríamos tener aquí? Que está todo dentro de la empresa, si la red de la loca está toda la empresa. Si es una empresa que es pequeñita o que no tiene distintas sedes, ¿vale? o edificios, si se quema uno, es posible que se quema, por lo menos intentar que el servidor que estéis utilizando o los equipos clientes si no lo tenéis centralizado y el NAS o el servidor donde dejáis la información, lo tengáis alejados del resto, ¿vale? en otro edificio o en la otra punta del edificio, ¿vale? Pero incluso así también se aconseja tener, digamos, la información tres veces, o sea, la original y por lo menos dos copias. Ahí sí que podría jugar yo y ahora ya no sería tan crítico a... lo hago con un NAS, ¿vale? os acordáis cuando estuvimos viéndolo que algunos tenían para pinchar un USB, ahí yo le puedo hacer las copias de seguridad del NAS, o sea, tengo el original, tengo el NAS y luego un soporte externo extraíble y ese sí que lo puedo sacar o lo que sea. O puedo optar por otras cosas que sería a través de la One. O sea, yo hago la copia de seguridad y puedo hacer por una red de área local y luego hacer copia de todo y si es mucho solo de lo más crítico a través de la One. ¿Qué ejemplos se os ocurre? Por ejemplo, contrato o almacenamiento en Amazon, ¿no? Y lo voy subiendo ahí. ¿Cuál es el problema de esto? ¿Uno? El precio. ¿No? ¿Dos? Claro, bueno, falla la red, también te voy a fallar la red de área local, pero puede ser que tengamos más problemas de... ¿Vale? Pero bueno, si hago la copia todos los días, un día me falla la red, lo hago el día siguiente o cuando ya funcione. Dos sería que es normalmente los accesos de la One respecto a la LAN ¿cómo son? Más, más lentos. Y eso me puede costar mucho. ¿Vale? Y bueno, ya digamos, tendríamos el problema de que cierto tipo de empresas tener su información en un servicio de otra empresa, ojo, habría que tomar un poco medidas para esto. ¿Está claro? ¿Vale? ¿Sí? ¿Alguna pregunta de esto? Hemos visto la gestión, que la podemos llevar sistemas operativos, sistemas, perdón, sistemas de archivos, sistemas operativos, aplicaciones o sistema live. Del soporte por red o local. Siempre que podáis por red. ¿Vale? Y la última parte que nos quedaría de trabajar en cuanto a la estrategia sería la información. ¿Qué es lo que me quiero copiar? ¿Vale? Como veis ahí podemos copiar varias cosas o combinaciones de ellas. ¿Vale? Yo me puedo llevar por ejemplo lo que sería, o sea, hacer una copia de seguridad de lo que sería el sistema. Pues en un Linux pues todo menos los datos. ¿No? O en un Windows todo menos los datos. Solo el sistema yo la verdad no lo he visto que se haga. Se puede hacer, pero no he visto que se haga solo el sistema. Cuando he visto que se hace el sistema lo que realmente se hace es llevar solo todo. ¿Vale? Otra cosa es que lo tenga en discos distintos, particiones distintas, volúmenes lógicos distintos, pero normalmente se llevan todo. ¿Qué programa habéis utilizado en primero que se lo lleva todo? El clorecilla. ¿Vale? Pues ahí lo que estamos haciendo es una imagen de todo el disco, de todos los discos, de todo el sistema como queramos. Que podemos dejarnos los datos no tiene... Bueno, podríamos dejarlos. O otra cosa es que a lo mejor el clorecilla más que para recuperación de datos se suele utilizar para recuperación del sistema. Y no es que te dejes los datos sin copiar, sino que lo que normalmente se hace, por ejemplo, en las aulas que hacemos aquí que es hacemos una instalación, la dejamos limpia, la dejamos bien preparada, se hace una imagen y luego se vuelca al resto de equipos. Ahí no hay datos, por eso nos los dejamos. Si hubiesen datos que fueran interesantes y que estuviesen en todas las máquinas, también se podrían coger. ¿Vale? ¿Más o menos? ¿Está claro? Bueno, luego serían, los datos. Los datos de los usuarios, los datos de las aplicaciones que se necesita trabajar. Yo aquí sí que me gusta hacer una salvedad que hay tipo de aplicaciones que aunque podamos hacer las copias de seguridad con otras aplicaciones externas, ¿vale? Conviene que las hagáis con las herramientas propias que tienen. Por ejemplo, el caso más claro sería un sistema de gestor de bases de datos. ¿Vale? Ya lo habéis trabajado el tema de, ya sabéis lo que es un sistema de gestor de bases de datos porque tenéis un módulo este año, ¿no? Que estáis trabajando. ¿Administración? ¿Sí o no? Sí. Vale. Ya llegaréis al punto que estáis ahora con Oracle, ¿estáis? Sí. Vale, pues llegaréis al punto que veréis que hay copias de seguridad. Vale, pues este tipo de temas hacerlo con las herramientas propias, ¿vale? Por ejemplo, si tenéis una aplicación web, no lo hagáis de, bueno, aparte, si queréis hacerlo por una herramienta externa que me haga copia del disco duro, entonces también cojo esto, pero también intentad hacer copias de seguridad con las propias herramientas de la aplicación, ¿vale? En el caso de que lo tengáis que montar en otro sitio siempre vais a tener muchos menos problemas. Y luego tendríamos la parte de la configuración. Aquí el caso que se me ocurre podría ser yo tengo un servidor Linux y me hago una copia, por ejemplo, de todo el ETC. ¿Vale? No hace falta que me lo copie de todo, sino del ETC que sabéis que tenemos en el ETC. La configuración de sistema de normalmente todas las aplicaciones quedan ahí dentro de un archivo o un directorio, ¿vale? Donde hay muchos archivos para poder configurarlo. ¿Sí? ¿Vale? Pues estas son, digamos, cuando tú estás planificando la estrategia de copias de seguridad de tu empresa o de casa, me da igual, ¿vale? Decides qué temas vas a copiar. Yo en mi caso, por ejemplo, solo me guardo los datos. Ojo que de configuración hay una parte que está en el borde entre datos y configuración. Que sería que si os copiáis vuestra carpeta personal y ahí están guardadas, por ejemplo, la configuración del navegador web con vuestro historial, con vuestras contraseñas, con vuestros marcadores, ¿vale? Entonces, a veces que las fronteras están un poco difusas, pero nos entendemos, ¿no? lo que queremos decir. ¿Vale? ¿Preguntas sobre el tema de la estrategia? Bien. Pasamos al respaldo. ¿El respaldo qué sería? ¿Vale? Cuando estoy haciendo la copia de los datos o del sistema o de la configuración. ¿Vale? En general, de los datos, la información. ¿Vale? Entonces, aquí vamos a hablar un poco del tipo de respaldos que podemos hacer de la frecuencia y de cómo lo vamos a ejecutar. Esto ya lo hemos comentado un poco antes. ¿Vale? En cuanto a tipo, tenemos el total, que sería todo lo que tengo, me lo cojo. ¿Vale? Luego tendríamos otras dos que serían diferencial incremental que serían solo coger parte de datos. ¿Qué datos exactamente? Ya lo veremos luego cuando lo detallemos un poquito, que luego tengo ahí unas tablas y todo para verlo mejor. Y luego mixto por combinaciones de los anteriores. ¿Vale? Frecuencia. Puede ser puntual cuando me acuerdo, cuando voy a tener un cambio de plataforma, entonces me cojo los datos porque a lo mejor pasa algo, voy a actualizar, voy a cambiar de mi ordenador, me voy a pasar una versión de sistema operativo a otro. ¿Vale? No, tengo los datos en otra partición, pero por si acaso. ¿Vale? Que nunca sabemos lo que puede pasar. De manera puntual. O sea, y esta no es, digamos, incompatible con el resto. Yo puedo tener toda, ¿vale? Digamos, una frecuencia diferente, la que sea, por ejemplo, diaria, y para algo en especial puedo hacerlo puntual. ¿Vale? Bueno, y lo otro yo creo que tampoco hace falta que sea muy, necesita mucha explicación. ¿Vale? Diaria, semanal, mensual, otra, cada hora, cada 30 minutos. ¿De qué dependerá esto? De la cantidad de datos que genere una empresa. Sí, también puede, puede ser de la cantidad de datos. Y después también de lo crítico, de la cantidad y de lo crítico que sea para esa empresa esa información. ¿Vale? Pues para lo mejor una empresa que ha informatizado, pues no sé, que tenga la facturación y tenga también un soporte en papel, pues puede llegar a permitirse, a lo mejor, que si la hace semanalmente, pues si el miércoles ha pasado algo, pues ir a los archivos en papel y empezar a picarlo. ¿No? Otra vez. Pero por ejemplo, si es un banco que tal y como están las cosas hoy en día, en cualquier momento del día o de la noche, las 24 horas del día, cualquier día de la semana, sea festivo o no, hay transacciones. ¿Vale? Entonces todo esto dependerá muchísimo ¿Vale? De la cantidad de datos y de lo crítico que sean los datos para la empresa. Y ya lo último del respaldo sería quién hace, Quién ejecuta ese respaldo. ¿Vale? ¿Cómo se realiza? ¿De forma manual o de forma automática? Que es lo que hemos hablado antes cuando estábamos hablando aquí de los medios, de los soportes. ¿Vale? Entonces, manualmente, ¿se puede hacer? Sí. ¿Cuándo le haremos una copia manual? ¿Cuándo sea una copia puntual? Cuando sea una copia puntual por algo específico que vayamos a realizar. ¿En algún caso más? Pues no deberíamos. Mejor automatizarlo. ¿Vale? Aunque, como he dicho antes, el de Yadub que te avisa que quiere hacer la copia y no encuentra el disco, ¿Vale? Y que te diga, oye, pínchalo porque si no, no puedo hacer la copia. ¿Vale? Pero, manual, todo lo que tenga que alguien intervenir, al final, fallará por un sitio. Bueno, a ver, lo automático también puede fallar, pero ya quitas el factor humano. ¿Vale? Y la otra parte es la ejecución automática. Tú lo programas, bien por la misma aplicación que puede programarlo, bien porque puede programarlo el sistema operativo, sistema operativo, por todos los sistemas operativos tienen, pues para poder hacer una programación de tareas. ¿Vale? ¿Sí? Vale, pues entonces nos haremos, pues depende del caso, utilizaríamos, si estamos en automático, la misma herramienta tendrá para indicarle cuándo quieres hacerlo o tendremos que tirar, ¿vale? de los planificadores de tareas de los sistemas operativos. Y ya dejamos, ya nos pasamos al último apartado que sería de la recuperación. La recuperación puede ser total o parcial, ¿vale? O sea, recupero todos los datos o solo parte de los datos, dependiendo del caso. Si yo hoy tengo un problema y hace que tengo que recuperar ese archivo y lo recupero todo, vale, recupero el archivo si me voy a la situación de una semana anterior, pero ¿qué pasa con toda la información que he actualizado? La pierdo. Entonces, eso es una cosa que tenemos que tener siempre muy en cuenta. Si tiene que ser total o si tiene que ser parcial. Y eso enlaza con este punto de aquí, dispositivo destino. Si no la quiero hacer total, yo como dispositivo destino no pondría directamente el disco duro sobre el que tengo que... O por lo menos por las mismas carpetas sobre las que tengo que recuperar el sistema. Porque como me equivoque, puedo marchar con la información que sí que me interesa. Puedo volver a como lo tenía antes. ¿Está claro? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!